Dark, ¿te gustó el final de Shingeki? Muchísimo. Con el tiempo lo he apreciado a valorar un montón. Un manga que acaba matando a su prota, matando el 80% de la población de hijos de puta que pululaban por ahí, y luego demostrando que las guerras siempre son eternas y que no es tan fácil como Code Geass de jaja, me muero y paz mundial para siempre. No. Siglos después, el humano no aprende nada y seguimos matándonos. Y me parece bien, tío. Yo os lo siento si sois todos unos rayos de sol y queréis que todos los mangas tengan un final feliz y súper bonito. La Shonen Jump os tendrá ocupados de aquí a los siguientes 40 años. De vez en cuando hay que leer algo que se salga un poco y tenga un final más triste. Que al mismo tiempo es esperanzador, ¿no? Porque también acaba con un niño encontrando el árbol, solo que en esta ocasión a saber que encuentran el árbol, porque lo de los titanes ya estaba finiquitado. Pero bueno, así que al final me gustó mucho el final de Shingeki. Y la conversación de Eren y Armin es muy, muy, muy buena. La del anime, sobre todo. Armin diciéndole a Eren que estarán juntos por siempre en el infierno mayor que todo. Eso fue, de verdad, que vaya arreglo. Vaya arreglo. Porque era la, yo diría que era la escena más criticada de todo Shingeki, la conversación de Eren y Armin y al final el anime la convirtió en una de las mejores. No importa si se vuelve titán o algo porque le tiran un misil. Claro, es que los titanes ya no son nada en el futuro. O sea... Bueno, a ver, habría que ver cómo está la situación posapocalíptica, pero no tiene ningún sentido que haya más titanes. Marco, ¿a ti te gustan los protas que buscan venganza? Muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Muchísimo, de verdad. Por eso a mí el que más me gustaba de Hunter era Kurapika. Lo que pasa es que ese es un tío que no... Un sin sangre. Por ejemplo, Kagurabachi también va de una venganza. Vale, son... Siento que las historias de venganza a mí me gustan un montón. No sé, creo que es una emoción que lleva a los personajes a ser muy chingones y muy épicos, tío. Y como espectador es muy satisfactorio cuando alguien se venga. Uno de los personajes favoritos de todo el mundo en Juego de Tronos era Arya Stark. Y la lista de gente de la que tenía que vengarse. Y cuando logró vengarse de uno en concreto, del Frey, eso es espectacular. 91 Days, buenísima. Vale, y ahora no os hagáis los rayitos de sol, fans de Iruma. Porque las historias de venganza siempre han gustado mucho. No es que yo sea aquí el Eddi. Las historias de venganza siempre han sido parte de la ficción y siempre salen un montón. Ahora ya veo por qué te gusta tanto el arco de la promesa del maestro y la venganza. Y el de Shikamaru. El de Hiran y Kakuzu también. La venganza de Shikamaru también es de los mejores arcos de venganza que hay. A mí ya están quemadas. No, los que están quemadas son las de... Tío, no te vengues. Déjalo en paz. No te conviertas en un monstruo. Si matas a un asesino, el número de asesinos en el mundo sigue siendo el mismo. Chill. Vale. Paz. Estoicismo. Que sí, que en la vida real paz, estoicismo. Pero en la ficción, por favor, quiero ver un poquito de movida. Estoy cansado de esa frase de mierda. A mí es un tópico que ya me toca la polla. O sea, estoy bastante cansado de que las historias de venganza no lleven a nada. Sobre todo en el mundo del manga y el anime. O sea, por eso Nier Replicant es God. El prota de Nier Replicant ignorando literalmente cualquier contexto y explicación y diciendo Shadowlord, me suda la polla tu vida. ¿Creíste que voy a empatizar contigo? ¡Muérete! Y condenando a la humanidad por su deseo egoísta. Pero ¿y la opción de no vale la pena? Esa es otra. No. No te voy a matar. No vale la pena. Esa la hizo Goku con Freezer. Bueno. Cansado y que en las venganzas no venguen. Es una cosa y un quedavienismo. Pero lo de Hiltespeed... Lo admito, Thorfinn. Pero lo de Hiltespeed, baby rage, baby rage. Te has convertido en un verdadero guerrero. Sí, bueno, pero a Vinland le queda bien. A Vinland le queda bien en ese magnífico mundo de fantasía en el que Thorfinn puede hacer cualquier cosa y no pasa nada porque está chetadísimo. Entonces solo alguien fuerte puede defender la paz así. Tampoco, pero ¿cómo lloran sus esposas si les dices que no? Sus esposas. Eli, al final de The Last of Us... No me spoiles. The Last of Us 2. Algún día. Algún día saldrá. Ok, Batman. Entiendo que hagas un plan de contingencia para Liga de Justicia, pero ¿por qué no haces un plan así con el Joker? No hablamos de Batman, que el fandom de los cómics es muy, muy sensible. Me parece más sensible que el del manga y el anime y ya bastante es. Entonces yo no... Dejamos a Batman y esas cosas que a mí no me interesan y que no comparto ni aprecio. Las dejamos en un cajón. Lo de Batman y el Joker, yo de verdad que nunca... Y mira que era mi superhéroe favorito cuando era niño. Ya, pero Emerich vengándose de Skull Face mientras Venom y Miller lo miran como un rarito. He hecho Venom Snake. Venom Snake es un Snake muy curioso porque toda su historia, todo lo que engloba va de venganza, ¿no? Hay que vengarnos, V de venganza, soy un demonio, soy malísimo, acabaremos con Skull Face, con Shove, haremos que arda todo. Pero realmente es una persona muy chill, Venom. Es verdad que sí se vengaron de Skull Face, pero por ejemplo, no acabaron con Hew, a Quiet la perdonaron. Bueno, porque estaba buenísima, ¿no? Y el Venom Snake no tenía ni un pelo de tonto. Pero en general era una buena persona. Por eso el Sasuke de la cumbre de los kages es tan bueno. ¿El putísimo pic que hay en la cumbre de los kages cuando Gaara lo ve y llora? ¡Eres fan de Warhammer 40k! ¡Apum! ¡Eres fan de Warhammer 40k! Obviamente disparé. Obviamente. ¡Apum! ¡Eres fan de Warhammer 40k! No hay cosa más edgy, loca, maniaca, dura, oscura, horrible, escalofriante, dolorosa, terrible, maligna, satánica, barbárica, destructora... Y Warhammer que el propio Warhammer. De hecho era un poco de lo que me espantaba. O sea, yo me veía los vídeos del perrito y no podía ser que cada raza, cada personaje fuese el putísimo más loco, más fuerte, más sanguinario y más cruel de todos, tío. Es que eso no tenía ningún sentido. Te pones cualquier vídeo del perrito en el bol, cada personaje, cada cosa que menciona era siempre la mejor de todas, la más extrema. Entonces al final se perdía un poco el impacto, yo siento. Claro, si todo era tan cruel, tan demencial, tan loco, nada lo era. Y aún así, el mayor pick de Warhammer, tienes razón, Apum, es cuando muere este tipo dándole las gracias a otro por demostrarle que aún en ese mundo tan horrible podía existir algo tan bonito como la amistad. Ese es el... el pick. ¿Cómo se llamaba ese...? Lo que dijiste en las historias oscuras se asemeja porque a Tolkien no le gustaba Dune y a mí no me gusta El Señor de los Anillos. O sea, normal, normal.